Vamos a ver, criaturas, si tú tienes esto, lo que tienes que intentar es, primero hacer cero esto y cero esto, vale, esto y esto, aquí sería, primero estos dos, y luego este, esto más esto, cero, esto más esto, siete, esto más esto, uno, y ahora para quitar dos de aquí tengo que hacer f3 menos 2f1, 2 menos 2, cero, 2 menos 2 por 4, 2 menos 8, menos 6, y cero, menos 2 por menos 1, 2, y ahora viene el problema de este, que el problema de este es que, claro, esto está feo hacerlo, porque esto es más fácil, este y este, y luego este, este, este y este, este, este y este, si, este, 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 los demás no se sabe, me da igual, los demás no sé lo que va a pasar con ellos, pero yo tengo que hacer que estos tres sean cero, sigue, sigue escalonando, esto tiene que quedar así, si tiene más, pues así, si tiene más, pues así, ¿solo así? De la diagonal, no, no, todavía no, de la diagonal principal para abajo, esto tiene que ser cero, ¿la diagonal de qué? Principal, esta es la diagonal principal, de aquí para abajo, esto tiene que ser los cero, Hay que hacer cero, esta, y esta, y esta, y luego esta, pero aquí tenemos un problema, o en el libro lo han hecho de una manera, y a Yeleniza ha hecho la piso un lío, Eso es lo que me está preguntando, me está preguntando eso, si quiero seguir así, tendría que hacer esta por 6 y esta por 7, Pero es un coñazo, que tiene que ser cero este ahora, si sale, si lo hago en plan bruto, como yo soy, tendría que hacer 7F3 más 6F2, Me da igual que ponga en el libro, ¿vale? ¿Eso se puede hacer? ¿Cómo? ¿Cómo que sí se puede hacer? ¿Claro que se puede hacer? Es para ti, es un par libre, puedes hacer lo que quieras, cero, cero, y ahora, 7 por 2, 14, más 6, 20, Que no, que lo han hecho de otra manera, en el libro, han hecho esto, ya lo voy a hacer, bueno, si no, me vais a estar preguntando hasta el año que viene, han hecho esto, han cambiado las columnas de sitio, cosa que se puede hacer, Y este es mucho más fácil, no, porque te queda, F3 menos 2F2, más fácil la operación, ¿no? Mira el número del ejercicio, ¿qué ejercicio es? No, no, espérate, ¿qué página es? Bueno, ahora viene el humor, esto es cero, ¿Vale? Entonces, lo que está buscando es el rango, ¿qué es el rango? El número de filas, que no son todos cero, Entonces, el rango de este es 3 No, no, el número de filas, que no son todos cero Cuando es una todo cero, no vale